Bueno, estamos desarrollando nuevamente la posta integral. Es una posta que se lleva adelante todos los fines de semana en diferentes barrios de nuestra localidad. En este caso en particular la estamos realizando en el barrio Bicentenario. ¿De qué consta esta posta? Bueno, de salud, donde tenemos en este caso enfermeros y médicos trabajando. Pero además contamos con dos móviles, uno que es una ambulancia, un autín, una ambulancia de cuidados intensivos, y otra que realiza placas. O sea, lo que puede hacer la gente aquí es venir, no solamente recibir la asistencia médica, sino también hacerse placas radiográficas, que se las lleva en un mensaje de WhatsApp. Una tecnología muy avanzada que le permite a la gente no solo hacerla de forma gratuita, sino además poder ya irse hoy con el resultado de esa placa. Además, lógicamente, un médico que se la va a informar y le va a comentar si hay alguna situación de urgencia que requiere de inmediato tratamiento. Por otro lado, estamos completando las libretas sanitarias, completando calendarios de vacunación obligatorio, asistiendo con trabajadores sociales, médicos que están dispuestos para atención pediátrica, y también estamos con las actividades deportivas, que las estamos viendo en este lado, donde se realizan actividades con profes de educación física. Hoy particularmente estuvimos haciendo test que tienen que ver con evaluar la motricidad de los niños y niñas que están hoy en la posta, para posteriormente hacer algún otro trabajo que tenga que ver con la elección deportiva. También tenemos la escuela de boxeo. Además, tenemos precios accesibles, en este caso verdulería, y otros precios también que tienen que ver con pastas, chacinados. Y, por otro lado, la parte cultural y recreativa también, donde un conjunto de maestras jardineras, de docentes del área de artística, trabajan con niños y niñas y adolescentes en la creación de un mural, y además en pintar y trabajar con cuestiones didácticas. Así que hoy es una posta muy, muy linda. Tenemos un espacio cultural, donde hemos visto artistas que han cantado hoy, y también, dentro de muy poquito, un ballet de folclore, que nos va a deleitar en este día particular de nuestra patria, el 25 de mayo, también rememorando esa fecha. También quiero contarles que estamos haciendo un locro, que lo están llevando adelante también un grupo de compañeras y compañeros militantes. ¡Gracias!